Música Actualmente, Draft FSB se perfila como una de las más grandes redes de agencias de publicidad en el mundo. Con sus oficinas centrales en Chicago y Nueva York, la red de Draft FSB trabaja con alrededor de 150 oficinas en 92 países. Tan internacional como es Draft FSB, lo es el director de sus oficinas en México, Rafael Pérez Toribio. Graduado de Comunicaciones Mención Publicidad y Mercado por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Rafael ha ejercido durante los últimos 30 años en importantes cargos directivos en agencias de alto nivel de diversos países como Venezuela y Puerto Rico. Con clientes como Liverpool, Bimbo, Bifac, Craft Foods, Farmacias del Ahorro, The Coca-Cola Company, Iba Norte, entre otros, los trabajos que se han desarrollado bajo la dirección de Rafael Pérez Toribio en Draft FSB permean una amplia cantidad de plataformas, yendo desde la televisión, radio, impresos y BTL hasta ambiciosas campañas virtuales en Internet que han logrado posicionarse entre los usuarios de redes sociales como algunas de las más reconocidas en tiempos recientes. A modo de presentación de sus orígenes e integración al mundo de la publicidad, nos platica. Mi nombre es Rafael Pérez Toribio, nací en las Islas Canarias, en España. Me crié, llegué muy jovencito a Venezuela, me crié en Venezuela, y llegué a esta profesión por una fascinación que tenemos mucha gente cuando estamos jóvenes, de ver publicadas nuestras cosas, de escribir y ver que nos lo publiquen. Y ese era un camino, la publicidad, era un camino, la creatividad, verlo en vallas, ver lo que tú pensabas, lo que tú escribías. Y por eso llegué. Me fascinó la publicidad. Sin embargo, jamás logré ver nada de lo que escribí puesto en un medio, porque siempre seguí el camino de ejecutivo, de gerencia. Entonces, realmente dirigí creativos, pero nunca había puesto nada de lo que yo escribí en un papel o en un aviso. Cuando yo estaba buscando trabajo, estaba a punto de graduarme de comunicación con mención en publicidad, pues te ofrecías gratis y ni aún así te daban trabajo. O sea, te argumentaban que la silla donde te ibas a sentar costaba dinero. Entonces, pues simplemente, aunque trataba por todos los medios de convencer a los directores creativos que me entrevistaban de que yo sí realmente era un tipo creativo, que me había ganado ya un concurso literario en la universidad, que bla, 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 simplemente no había trabajo. El primer trabajo que me ofrecieron fue de ejecutivo de cuentas. Y de ahí empecé y no hubo forma, después que llevas ya un tiempo como ejecutivo, de convencer a la gente de que puedes hacer otra cosa que no sea dirigir estrategias, dirigir campañas, manejar clientes, obtener resultados de negocio. Y por ahí me fui. En un mundo con agencias como Draft FCB, en el que los procesos pueden parecer para públicos globalizados, Rafael Pérez Toribio nos comenta la experiencia que ha tenido a través de su trayectoria trabajando en mercados tan diferentes como el venezolano, el boricua y el mexicano. Lo que pasa es que también han sido diferentes épocas. Cuando yo entré como en la publicidad en Venezuela, evidentemente, en ese momento, bueno, estuve haciendo producción un tiempo, cuando realmente estuve haciendo producción con el in-house del Grupo Polar, que es quizás el grupo económico más grande en Venezuela, después del petróleo, hacíamos documentales, estaba yo de 18 o 20 años, y después de eso entré directamente en Ogilvy. Ogilvy en ese momento era una agencia que estaba asociada con un grupo local, que era el grupo Corpa, y era la agencia más grande de Venezuela. En esa época, en Venezuela estaban todos los headquarters de los principales clientes multinacionales. Entonces, el desarrollo de marketing era altísimo. En este momento, es al contrario. Todos los headquarters de los clientes multinacionales emigraron de Venezuela. Entonces, Venezuela en este momento es otra Venezuela a la Venezuela donde yo trabajé. En el caso de Puerto Rico, Puerto Rico es muy particular. Es un mercado pequeño, pero muy denso. O sea, es muy difícil ganar un punto de share en una marca, en un mercado como Puerto Rico. Entonces, la competencia es a muerte y es todos los días. Es muy difícil hacer branding en Puerto Rico. En Puerto Rico es venta, venta, venta y ganar un punto hoy y no perderlo mañana. Los directores de marketing pasan muy poco tiempo en Puerto Rico. O sea, Puerto Rico es una escuela, una escuela para la mayoría de los directores de marketing de las grandes corporaciones. Pasan por ahí en su carrera para ascender. Tampoco es que se haga demasiada creatividad local, se adapta mucho porque el mercado es pequeño. Básicamente, se filma para cerveza, se filma para automóviles, pero no mucho más allá. Entonces, es otro mercado. Y México es el gran, gran, gran mercado. Es un mercado donde sí están todos los jugadores, donde se apuesta fuerte, donde la competencia es altísima, hay muchísimas agencias de publicidad. Y es un mercado que año a año y con el tiempo ha venido profesionalizándose. Yo diría que en este momento México es un mercado muy, muy, muy profesional, tanto en el área de marketing como en el área de publicidad. Yo diría que en el área de marketing como en el área de marketing como en el área de marketing como en el área de marketing. ¡Gracias! ¡Gracias!